Hola, buenos días, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube Albert Gil Planeta Deporte, pero un día más comentar la actualidad deportiva a modo de píldora de opinión. Hoy, esta madrugada en horario de España a las 2 de la madrugada, entre sábado y domingo es decir, primeras horas de domingo se va a disputar en Estados Unidos un partido que aparentemente el partido en sí no dice mucho, el baloncesto el Memphis contra Filadelfia pero es que el partido lo que envuelve es el homenaje los actos de reconocimiento hacia el deportista Marc Gasol, al cual su camiseta con el número 33 le será retirada para siempre es el tercer futbolista en la historia del Memphis que tiene esta distinción y en el caso de España es el segundo español que consigue esta distinción, este honor el primero lo tiene muy cercano es de su propio apellido es Gasol también, es Pau Gasol su hermano mayor que lo consiguió hace unos años en las filas de Los Ángeles de Lakers Los Ángeles de Lakers en aquel equipo donde estaba Kobe Bryant en fin, hoy este acto el que toma los honores es Smart desde luego el baloncesto español pues tiene que estar muy reconocido con estas distinciones de la NBA sin duda se trata de los dos deportistas de élite de los deportistas del mundo de la canasta que han llegado más alto nada más y nada menos pues eso, a conseguir que sus camisetas sean retiradas por las franquicias de Los Ángeles Lakers y ahora en este caso por los Memphis Frizzlies Mar llegó a Estados Unidos muy jovencito llegó en plena fase en plena adolescencia y llegó de la mano de su hermano Pau Gasol y con la familia que tuvieron que ir allá luego Pau Gasol en el baloncesto jugaría y se iniciaría sus primeros pasos aquí en España en Girona en equipos de aquí catalanes y después ya salía el gran salto un salto que fue cualitativo al máximo y hasta el punto de dejar de ser el hermano de Pau para ser probablemente Mar Gasol un nombre que también ya es un nombre de un nombre de leyenda esta noche están programados una serie de actos habrá el partido de baloncesto entre el Memphis y el Philadelphia y a partir de ahí habrán actuaciones musicales el himno de Estados Unidos tocado y cantado por la orquesta que corresponde al colegio donde había estudiado Mar Gasol parlamentos es decir una serie de actos emotivos que ya más de uno nos pondrá la piel nos pondrá la piel de gallina o la gallina de piel como diría otro inolvidable y legendario deportista como fue Johan Curich al que siempre tenemos motivo para recordarle este magno espectáculo lo podemos seguir habrá que sí habrá que combinar horarios dormir un poco antes levantarnos muy temprano a retrasar el sueño porque el horario puede ser más intempestivo a las 2 de la madrugada hora española quizá horario que a lo mejor algunos jóvenes después del sábado de noche empiezan a regresar a casa con lo cual ya pueden palmar con la televisión el partido será transmitido por Movistar Star y también por la plataforma de la NBA NBA Paz NBA League Paz que podrán verlo pues eso evidentemente ahora no vamos a adelantar para ello está la Wikipedia los logros deportivos de Mar Gasol es decir que Mar Gasol actualmente volvió cuando volvió con su hermano Pau volvió a sus accesos volvió a Barcelona Mar Gasol volvió al Girona donde había empezado y actualmente es el presidente del básquet del básquet Girona con lo cual pues sigue evidentemente muy vinculado al baloncesto no es cuestión repetimos de leer del listado que está por Guaypedia de todos los logros todos los éxitos con sus equipos y con la selección española que han conseguido estos hermanos estos que jugaban de pivot por su altura y por su calidad felicidades a los hermanos a los hermanos Gasol y hoy esta noche disfruta disfrutaremos del evento amigos hasta mañana